La medalla de bronce Tras conseguir la medalla de bronce en el Europeo de Belgrado, Javier Hernández volvió al plató de bailando con las estrellas con las pilas cargadas. Muy feliz y orgulloso de su nuevo triunfo, el piragüista olímpico se enfrentó a un nuevo reto, junto a su compañera Rosa Carné, un vals inglés muy fluido y muy elegante al son del tema Buen Nuevo Ello Un, de Adelé. Voy a mejor cada semana, porque disfruto, porque ya estoy cogiendo los movimientos, la postura ha mejorado mucho, ya empiezo a estar más coordinado con los pies en función del ritmo, confesaba el propio Javier durante la semana. En esta ocasión, la coreografía tenía algo diferente, y es que el deportista se encargó de montar algunos pasos. A Rosa le explicó una cosa en tres segundos, y en dos y medio ya la tiene. Es muy fácil trabajar con ella, decía, mientras que su compañera de baile añadía. La hemos montado a medias y espero que esto sume puntos, y no bajé. Ya en la pista de baile, Javier y Rosa derrocharon romanticismo, y se les vio muy compenetrados, pero lo mejor estaba por llegar. Antes de terminar la canción, la pareja tenía unas en la manga, para dejar a todos sin palabras, y con la luz tenue, y muy pegados, el uno al otro. Se dieron un beso. El plato se revolucionó, y no dejaron de aplaudirles, y vitorearles. Hasta el propio presentador, Roberto Leal, se quedó sin palabras. Gracias. 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 Gracias.